El terremoto que azotó anoche Marruecos deja 820 personas muertas y 672 heridas, 250 de ellas de carácter grave, según los últimos datos difundidos este sábado por el Ministerio del Interior marroquí. En un comunicado, Interior indica que 394 personas han fallecido en la provincia de Al-Aouz, 271 en Taroudant, 91 en Chichagua, 31 en Lausazate, 13 en Marraquets, 11 en Asilal, 5 en Agadir, 3 en Casa Blanca y 1 en Al-Yosofia. El terremoto de magnitud 7 sacudió la región septentrional de Marraquets y se produjo a las 12 con 11 hora local del sábado a 8 kilómetros de profundidad. Según el boletín de alerta sísmica difundido por el Instituto Nacional de Geofísica Marroquí, este seísmo tuvo su epicentro en la localidad de Iguil, situada a unos 80 kilómetros al suroeste de Marraquets, una ciudad que ha amanecido este sábado con multitud de personas durmiendo en las calles tras numerosos derrumbes de edificios. El último gran terremoto recordado en el país magrebí ocurrió en 2004 en Alucemas, en la región norteña del RIF fue de 6,3 grados y murieron 628 personas.